Es que no sabe quién cuando vengo hacia la cámara, la voz no tiene. La abandoné 5, 4, 3, 2 y... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Pulido. Soy piloto de Rotax. A ver, espérame. ¿Mi nombre? Ah, espérame. Es que levantaste la mano y yo pensé que me decías, espérate. Para que veas aquí. ¿No hay que ver aquí? No, no, no. Acá. O sea, siempre se debe de sacar la nariz, la oreja y la boca. No dos nariz, dos orejas. Ya, ya, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Pulido. Soy piloto de la Rotax Masters. El día de hoy, bueno, fue la rifa de los carros y estamos preparándonos para poder hacer frente a esta competencia tan importante. Venimos a representar a México. Y bueno, como ustedes pueden ver, hay más de 250 karts aquí en este salón muy grande. Y estamos, bueno, ya tratando de poner asiento, llantas, alineación, alturas de chasis. Estamos viendo detalles de computadora, GPS. Y bueno, hoy es nuestro primer día. Fue la rifa de los autos, fue emocionante. Y tenemos ya muchas ganas de iniciar la competencia dentro de pista. El día de mañana vamos a entrar a rodar. Esperamos con ansia ya poder entrar y probar nuestros karts. Tuvimos la oportunidad de dar vueltas en los carros de renta, pero esto va a ser algo totalmente diferente. Una experiencia muy rápida. Es una pista de mucha velocidad. ¿Cuál es la hora? Bueno, estamos más o menos en las mismas condiciones que en México, en Monterrey. Arriba de 35 grados. Estamos acostumbrados a eso. No tenemos ningún problema. Y esperemos poder tomar un poquito de ventaja sobre los europeos y la gente que normalmente corre en pistas en donde sus ciudades hacen mucho frío, ¿no? Esperamos tomar ventaja.